¿Ustedes han escuchado de, por ejemplo, Internet en las Cosas? ¿Sí? Ah, por ahí, algunas acá, perfecto. Inteligencia Artificial, ¿sí? Implementación de un CRM, implementación de un ERP, Facebook, Twitter, Instagram, correo electrónico, Google. ¿Y eso es transformación digital? ¿Sí? ¿De verdad? Eso que hemos mencionado no es transformación digital, chicos. Es simplemente tecnología. Es simplemente tecnología. Y se lo voy a demostrar, hoy día lo vamos a conocer. Transformación digital va más allá de adoptar una tecnología. Cuando una empresa entra a realizar transformación digital, está hablando del cambio de los modelos de negocio que se tienen. ¿Qué es un modelo de negocio? ¿Saben qué es un modelo de negocio? ¿Sí? Es como opera una empresa, ¿verdad? Sus clientes, sus proveedores, sus costos, su estructura, su dinámica de producción, su segmentación de mercado, su core. Eso es un modelo de negocio. ¿Han trabajado con Canvas en modelar el modelo de negocio, chicos? ¿No? ¿Han visto Canvas alguna vez? ¿No? El Canvas es una herramienta que te ayuda a ver cómo pones tu modelo de negocio. Por ejemplo, a ver, se me ocurre un negocio. ¿Han usado Uber? ¿Sí? ¿Cuál es el modelo de negocio de Uber? A ver. ¿Quién me dice? ¿El taxi sin? ¿El taxi sin taxi? Claro, el modelo de negocio de Uber es dar un servicio de taxi sin ser propietario de taxis. ¿Sí? Usando como base tecnológica la plataforma operativa que tiene para pedir taxis. Entonces, para retomar el tema... Dale a la siguiente, por favor, Víctor. De manera simple, la transformación digital son esas oportunidades que se aparecen en los negocios justamente para aplicar nuevas tecnologías. ¿Y qué ganamos aplicando nuevas tecnologías? Ganamos valor. Los negocios ganan valor. Cuando un negocio gana valor, quiere decir que optimiza sus procesos de manera eficiente y efectiva o factura más y produce más a la sociedad, da más trabajo. Entonces, la transformación digital implica que está alineada también a los objetivos estratégicos de la compañía. Oye, ¿y qué es un objetivo estratégico de la compañía? Bueno, es el objetivo que la compañía o cualquier compañía apunta y que quiere lograr con el tiempo para hacer realidad su sueño, su misión y visión. El por qué está acá la empresa. Entonces, he venido acá a celebrar los 10 años de la universidad y decirle un aplauso para la universidad. Y vamos por más. Esa debe ser nuestra frase. Y vamos por más. Así es. La transformación digital hoy en día es un proceso que vienen viviendo muchas empresas en nuestro país. Es un cambio cultural de las personas en las empresas, en las organizaciones. Viene con una corriente muy fuerte. Y vamos a escuchar de ella en los próximos 5 o 6 años que todas las empresas van a comenzar a generar valor adicionando tecnología y cambio cultural. Y eso va a tener un gran impacto en la sociedad. A nivel Sudamérica, yo creo que algunos países no llevan alguna ventaja. Porque la plataforma, y yo dije un mensaje de la plataforma. Fíjense en el tema de la plataforma tecnológica. No tenemos internet en todo el país. No tenemos fibra óptica en todo el país. De hecho, el Estado ha iniciado algunos concursos públicos donde se va a implementar fibra óptica a nivel nacional. Pero este es el primer paso. Porque al final es como construir la carretera. Ok, ahora hay que poner los camiones. Ahora hay que poner los servicios y los productos para transportar de un lugar a otro. Es un tema gradual. Si vamos a ponernos en la cancha Sudamérica, yo diría que estamos al medio, a la mitad. No somos ni muy arriba ni muy abajo. Pero sin embargo, creo que como peruanos tenemos un gran compromiso para hacer las cosas. Un gran desafío para poderlo hacer. Y de hecho que el cambio está en nosotros para poderlo hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!